Enrique Márquez lleva más de 13 años secuestrado por las FARC. Su familia pide a gritos por su liberación. Yo sí le pido al presidente y a todos los colaboradores que se pongan en los zapatos de nosotros y que exijan la liberación de los secuestrados. Segundo informe especial del Viacrucis de la vía al llano. Pasajeros de la vía Bogotá-Villavicencio piden una pronta solución. De una hora de viaje pasaron a cinco y más. Se está demorando el triple de lo que debíamos demorarnos. Feo, ¿no? A este pequeño aún no le dan sus medicamentos. La EPS no quiere responder y su familia está angustiada. Espere detalles. Las madres comunitarias no aguantan más. Dicen que no les han cumplido con sus pagos y con lo necesario para la atención de los menores. Se erradicó proyecto que elimina beneficios a quienes cumplen penas por abuso sexual. Vamos a imponer medidas terapéuticas como la castración química para los psicópatas reincidentes que violan mujeres colombianas. Les tenemos los detalles de cómo vivieron los senadores los goles de Colombia contra Chile. Espere, ¿a qué y a quiénes le sacan tarjeta roja y amarilla los senadores? Y en Bien Contado, arrancó en forma el trámite de la ley de salud y la condecoración a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que hoy aboga por las mujeres en el mundo. Bienvenidos. Este es el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. Diana, Enrique Márquez lleva 13 años secuestrado por las FARC. Su familia hace un llamado angustioso para que lo liberen o puedan recibir una prueba de supervivencia de su ser querido. Incluso sus padres no entienden por qué este grupo guerrillero dice que no tiene retenidos. Para los padres de Enrique Márquez, la vida les cambió el 11 de febrero de 1999 cuando las FARC secuestraron a su hijo. Él fue retenido porque supuestamente las FARC habían hecho algunos depósitos, habían llevado algunos recursos a la entidad cooperativa en que mi hijo trabajaba. Recursos que, de ser ciertos, se hicieron antes de que mi hijo andara a trabajar allí y se lo llevaron como rehén. Desde entonces, las oraciones no cesan. Los días para la familia Márquez son más largos sin la presencia de Quique, como solían llamarlo. El que no vive el drama, no lo mide. Así que yo sí le pido al presidente y a todos los colaboradores que se pongan en los zapatos de nosotros y que exijan la liberación de los secuestrados. Para ellos fue tanto el desespero que don Ismael decidió crear la Fundación Los que Faltan para exigir la devolución de todos los secuestrados. Oscilan entre 3.800 que hablan y 75, 79 por otro lado. El tema del secuestro es tan complejo que ya no existen cifras exactas. La Fundación País Libre trata de dar aproximaciones. Hoy la cifra que tenemos en lo que va a correr del año son de 170 personas. No todos, por supuesto, son responsables las FARC. Los diálogos de paz que empezarán el 8 de octubre en Oslo es la única esperanza para las familias de los que aún siguen en cautiverio. Frente a este drama de los colombianos privados de la libertad, los senadores afirmaron que lo importante para que los diálogos con las FARC avancen es exigir que devuelvan a todos los secuestrados. Me estoy proponiendo que el 8 de octubre, cuando se inician los diálogos en Oslo, se lleve una bandera muy grande para que se coloque en la plaza principal de Oslo, con el nombre de todos los secuestrados, para que la comunidad internacional motive, por supuesto, su liberación inmediata. Como víctima y obviamente como presidente vocero de la Comisión de Paz del Senado, vamos a estar atentos a que todas esas inquietudes se tramiten, pero por los canales indicados. Hay muchos colombianos que están diciendo que hay secuestrados o hay que denunciar quiénes son los que por fuera de la ley están secuestrando a nombre de las FARC, utilizando ese parapeto. Yo creo que esas partes son las que hay que compartir con lo que dice la Iglesia Católica, un proceso de paz se hace con la verdad. En este momento hay mucha incertidumbre frente a este tema, obviamente hay secuestrados que no aparecen, las cuentas no coinciden. A continuación, nuestro segundo informe especial sobre la vía al llano, que hoy se ha convertido en un verdadero drama para quienes obtienen su sustento de las ventas en este corredor vial. Camila Nogales con los detalles. Los que más trabajo han tenido por cuenta de este caos son los policías de carreteras. El cual está encargado de realizar las regulaciones, organizar el tráfico, el tránsito de los vehículos, especialmente los vehículos de carga. Lo cierto es que durante estos cinco años de espera los únicos ganadores van a ser los comerciantes. ¿Usted se ha visto su negocio, se ha visto beneficiado con estos trancones? Pues a la hora de la verdad sí. Cuando hay trancones, pues a veces sí, nos beneficiamos en lo que se trata de ventas. Contrario a lo que se creería, otros de los grandes perdedores son los negocios de carros. Normalmente se lavaban entre 25 y 30 carros al día y hoy en día, digamos en un día donde hay bastante trancon, donde paran demasiado el tráfico, entran por ahí 10, 12. Están perdiendo 600 galones de venta diarios, que equivale más o menos entre 5 millones de pesos. El afán de llegar a Bogotá es lo que impide que los carros se detengan en el trayecto. La gente en la capital del Meta dice que la carretera se ha convertido en un verdadero vía crucis. A gritos piden la doble calzada Bogotá-Villavicencio, por donde transitan a diario más de 9 mil vehículos. En el terminal de transporte, usuarios y transportadores piden acciones inmediatas para resolver la problemática. Los usuarios necesitamos más comodidad, que la vía tenga suficiente fluidez. La opinión era que lo arreglaran o hicieran un tramo, después le hicieran otro. Que arreglen más las vías, las calles y como otra calle para que haya más, para cortar camino, algo así. Sus quejas son interminables. Esto nos perjudica, no solamente a nosotros, a todas las empresas nos perjudica totalmente. Se está demorando el triple de lo que debíamos demorarnos, feo, ¿no? La senadora Maritza Martínez también es afectada por el estado de la vía. Es por esto que le pide al gobierno adoptar medidas urgentes. El presidente, el gobierno, tienen que estar atentos, dispuestos a invertir unos recursos. Primero, para disminuir el recorrido, el tiempo de ejecución de los 27 kilómetros de 7 años a cerca de 4 años. Eso solo se logra con una inversión cercana a un billón de pesos. A propósito de la vía al llano, el próximo martes, la senadora Maritza Martínez Aristizábal hará un debate en la Comisión Quinta con el fin de pedirle al gobierno una pronta solución. Por otro lado, el senador Roy Barreras presentó un proyecto de ley para eliminar los beneficios a quienes cumplen penas por abuso sexual. Me rapó el teléfono y me presionó contra la pared y me dio así con el teléfono y me lo tiró. Esta es una mujer de 53 años, otra de las tantas víctimas de maltrato femenino y en esta ocasión por parte de su tío. Ese señor ha tenido esa costumbre toda la vida de tratar mal a las mujeres de su familia. Él tuvo mucho problema con la esposa de él y ella ya murió. Por casos como este, el presidente del Senado, Roy Barreras, radicó un proyecto que eliminaría los beneficios penales para los agresores. Vamos a quitarle la rebaja de penas a los violadores sexuales y vamos a imponer medidas terapéuticas como la castración química para los psicópatas reincidentes que violan mujeres colombianas. La policía también está tomando cartas en el asunto. El compromiso de la policía es llevar a cabo muchas actividades de prevención y de educación. Las mujeres exigen que se tomen medidas efectivas. Eso es lo que están pidiendo las mujeres, más acompañamiento y llevar el proceso hasta su última instancia. En Colombia se reportan a diario más de 12.000 casos de agresiones que en su mayoría se presentan al interior del hogar. La semana pasada registramos el caso de un pequeño quien sufre una enfermedad de alto riesgo y su EPS no le suministra sus medicamentos. Gestionamos con la entidad y no le dieron razón a la familia. El drama del pequeño Felipe continúa. Aunque Juan Felipe debía ir a la EPS a reclamar el tratamiento que no le han suministrado hace dos meses, su enfermedad le impidió levantarse de la cama. Mi hijo sigue desamparado sin medicamentos y sin nada, sin calidad de vida. Acompañamos a la mamá de Felipe hasta Famisanar para verificar que si le dieran los medicamentos y fue imposible entrar para corroborar la respuesta de la entidad. Por eso, mi señora, yo te digo, solo te permito el ingreso a ti y de acuerdo a lo que te digan allá, pues tomas la decisión. El resto no se puede, ¿vale? Y nada me entregaron de medicamentos. Es una falsa mentira de que ya le entregaron los medicamentos a mi hijo. Cuando está sin medicamentos, el senador Carlos Motó aseguró que no va a descansar hasta que la EPS le cumpla a la familia con una digna atención. Vamos a seguir trabajando, vamos a convocar a las autoridades competentes porque nos parece irresponsable que se juegue con la salud de los niños como está ocurriendo en este caso, Juan Felipe, que ya conocen la opinión pública nacional. La familia del menor continuará luchando para que su hijo pueda salir de casa y tener una vida normal. Ya regresamos, los invitamos a ver estos mensajes. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Aquí en Pacho, con Dinamarca, vemos el noticiero del Senado. Sí. Las madres comunitarias denunciaron esta semana ante el Senado que no les han cumplido los compromisos para la atención de los menores. El programa de cero a siempre del gobierno no es la solución. Visitamos una casa al sur de Bogotá para constatar las condiciones de los pequeños. Tatiana Moreno, con la información. Desde las 7 de la mañana, la casa de Luz Dari se llena de las risas y juegos de los 14 niños que tiene a su cargo. Es un esfuerzo muy grande en cuidarlos y quererlos mucho a ellos. Nosotros les brindamos mucho amor y sobre todo alimentación. Asegura que el pago que recibe por niño es la mitad del que paga el instituto a sus nuevos operadores y la responsabilidad es más grande. 1.790 pesos por ración por cada niño diaria, la cual nosotros tenemos que darle dos refrigerios y el almuerzo. Luz Dari trabaja 11 horas diarias y a pesar de sus esfuerzos, asegura que el ICBF las obliga a renunciar. A las señoras que llevan más de 25 años y las quieren sacar sin pensión y sin ninguna justificación. El senador Alexander López creció en un hogar comunitario como este y asegura que esa estrategia de cero siempre afectaría a las madres comunitarias que entregan todo su amor y dedicación a estos niños. Están obligando a las madres comunitarias a cambiar su trabajo y su dinámica de madre comunitaria para volverse trabajadoras del servicio, para volverse trabajadoras de la cocina, que no es un pecado que lo hagan, pero la sacan de su responsabilidad histórica. Desde el Senado se continuará trabajando para que dicha estrategia no se convierta en un peligro para los programas actuales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A continuación, los más importantes trinos de los senadores. Comenzamos con el senador Armando Benedetti, quien en su cuenta de Twitter, arroba a a Benedetti, dice lo siguiente, Marixa, pido la renuncia de todos los comentaristas deportivos de Colombia. Mire, otro de los legisladores que trinó esta semana, José David Nami. ¿Cuál es la cuenta de Twitter de este congresista? Arroba José David Nami. El entorno minero vive una ascendente degradación contra el medio ambiente. Y finalmente, Marixa, el senador Juan Carlos Vélez, en su cuenta, arroba JC Vélez Uribe, dice lo siguiente, no nos oponemos a la paz, pero haremos una veeduría al proceso de paz. No podemos permitir que la democracia la negocien en Cuba. La gente dice. 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 Este es un espacio de nuestros televidentes. Hoy, lo que la gente del Medellín le quiere decir al Senado. Le pido a los senadores que, por favor, más estudio, más educación pública, más pendientes de nosotros los estudiantes. Vías, carreteras. Estamos en una congestión extraordinaria de carros nacionales importados, pero las carreteras son cada vez o más inviables o más deficientes. A todos los senadores de Colombia le pido más aporte a la educación. Ahora que se está luchando tanto por la paz, una legislación que realmente tenga la suficiente cobertura para aquellos grupos que están al margen de la ley, pero muy cuidadosa, milimétricamente calculada. Hay que ponerle mucha atención al tema de los 32 tratados de libre comercio que se suscriben y que no hay un apoyo a los sectores económicos para gestión de productividad y de desarrollo. A través de nuestro Twitter, arroba Noticiero Senado, le preguntamos a la gente qué proyectos cree que el gobierno debe presentar ante el Congreso. Esto fue lo que nos dijeron. Comenzamos con Milton Guzmán, quien en su cuenta, arroba Fortas 15. Marixa dice lo siguiente. El fuero militar es importantísimo para las fuerzas militares. Otro televidente, José Alejandro Tobón, arroba José A. Tobón. Regular las nóminas paralelas en las alcaldías, es decir, la corrupción con el tema de los contratistas. Marixa, y finalizamos con Damita Fiero, quien en su cuenta, arroba Mamosh, dice lo siguiente. Un sistema de protección y salud para animales, así como penalización para dueños irresponsables. Ya regresamos. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba SenadoGob.co y arroba Noticiero Senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la SenadoGob.co Estamos atentos a sus comentarios. En Santa Marta se realizó la Quinta Convención Internacional de Pensionados. El evento fue organizado por el segundo vicepresidente Edgar Espíndola. Durante la Quinta Convención Internacional de Pensionados, el senador Edgar Espíndola insistió en el desmonte de los copagos y en la eliminación de la cuota moderadora. Nos parece que es lo más ilógico, lo más desproporcionado, que yo pago para que me atienda, pero el día que voy a que me atienda tengo que pagar un bono adicional. Dijo que trabajará fuertemente para que las mesadas de los pensionados no se liquiden en pesos, sino que sea por salarios mínimos para que el dinero les alcance. Hace 10 años un salario mínimo podía alcanzar para comprar, un ejemplo, 10 panelas. Hoy, 10 años después, alcanzamos a comprar 8.5 panelas. Ha perdido poder adquisitivo. Y calificó como injusto el descuento del 2% que las cajas de compensación le quitan a los pensionados. Lo que gasta un pensionado en una caja de compensación familiar, ¿qué es? Un poquito de cloro en la piscina, porque lo demás tiene que pagarlo. El senador Espíndola dijo desde Santa Marta que defenderá la prima media de los pensionados administrada por el Seguro Social. El día que la guerrilla se comprometa a no seguir matando civiles, cometiendo atentados terroristas, asesinando soldados, reclutando a menores, colocando minas ante personas, ese día yo creo que vamos nosotros a creer en que hay voluntad de paz de la guerrilla. El gobierno no puede demostrar ninguna debilidad. Tiene que estar atacando a la guerrilla, estando de frente, para poder así hacer unas conversaciones de paz más tranquilas, sobre todo asumiendo el liderazgo del gobierno. Creo que no negociar en medio de la guerra es ceder el espacio a la guerrilla. Si las fuerzas militares se repliegan, pues nos ganan el territorio. De manera que yo creo que el conflicto tiene que seguir. Las fuerzas militares tienen que continuar a la ofensiva sin ceder un solo centímetro al territorio nacional. Este es el noticiero del Senado. ¡El noticiero de los colombianos! Sigue la fiebre del fútbol colombiano. Estuvimos con los senadores viendo el partido de nuestra selección con Chile. Quienes sufrieron, gritaron y se emocionaron con la victoria. La emoción del triunfo de Colombia sobre Chile, 3 a 1 la vivieron los senadores, aunque solo uno de ellos acertó en su pronóstico. Con la presión que tenemos, 3 a 1. Los demás, no tanto. 2 a 1 gana Colombia. Por lo menos 2 a 1, 1 a 0. Si queda uno a uno, estaría tranquilo. Ganando Colombia 2 a 0, definitivamente. En medio de la entrevista, otro golazo de Colombia sorprende. A la región caribe. La golean y va a haber un gol. ¡Gol! 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 En este partido no había chance para distraerse. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! No, no, no. ¡Centrado! ¡Uy! ¡Por debajo de las piernas! Maravilloso. Así cantaron los goles. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Llenitos otra vez! ¡Ooooh! ¡Ay! 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 Aprovechamos también para preguntarles a qué y a quiénes le sacarían tarjeta roja y amarilla. Aprovechamos el partido de fútbol para preguntarles a los senadores a quién le pondrían tarjeta amarilla. Yo creo que la FARC hoy tienen una tarjeta amarilla por parte de todos los colombianos. A la inseguridad. A la conciencia y a la sensibilidad social. A la FARC. Porque yo creo que si no sale con esto va a terminar con tarjeta roja. En este momento se la pondría al presidente Santos como amonestación. Aquí en tarjeta roja. Le apostamos con la tarjeta roja a los violentos. A la FARC. A la violencia. Y a la corrupción. A los narcotraficantes. Y a los paramilitares. También reconocieron que les han metido goles. Y constantemente. Me veo dejando meter goles todos los días. Uy, a los políticos nos meten. Sí, muchos aquí hacen goles todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo me meten goles. Pero yo tengo un arco muy flexible. La información bien contada con nuestra directora Azucena Liévalo. El Congreso condecoró a la expresidente de Chile y directora de ONU Mujeres Michelle Bachelet, quien se convirtió en una banderada de la paz de nuestro país. En el Congreso se refirió a la situación de las mujeres en América Latina y sobre este proceso que inicia el gobierno colombiano. Es lo que logró en menos de un año este Congreso, al dotar a la ley de víctimas y restitución de tierras, declara disposiciones tendientes a reconocer y reparar el dolor histórico de las mujeres víctimas, bueno, de todas las víctimas y muchas de las mujeres víctimas del conflicto. Los ojos del Senado están puestos ahora en Tumaco por la difícil situación que atraviesa este municipio de la costa pacífica de nuestro país. La Comisión Segunda le pidió al presidente de la República declarar de manera urgente la emergencia económica y social. Se comprometió el gobierno nacional en cabeza del ministro Fernando Carrillo de llevar a la agenda legislativa de la unidad nacional, de la mesa de unidad nacional, la reglamentación del municipio de Tumaco como distrito especial, biodiverso y turístico y portuario. Y que se designe un alto consejero presidencial para el Pacífico Sur, para Tumaco y los otros municipios de la costa. Otro de los temas fundamentales del Senado es la atención en salud para todos los colombianos. Ya se radicó el proyecto de ley que acabaría con las EPS. El año pasado habíamos gastado cerca de 40 billones de pesos y que aproximadamente el 50% de esos 40 billones se estaban yendo ilegalmente a los bolsillos de los dueños de las EPS. En Solano, Caquetá deben estar felices pero también deben tener un poco de paciencia. En los próximos meses tendrán energía durante las 24 horas del día. Ya esperamos que en cinco meses por tarde podamos inaugurar la luz en mi pueblo por 24 horas al día. Al senador Benedetti le parece sospechoso que alguien presente una propuesta de asamblea constituyente. Si usted de verdad quiere reformar la constitución en el tema de la justicia, para eso está el referendo. Las mujeres que les gusta practicar el fútbol ya tienen madrina que abogará por ellas para que tengan igualdad de condiciones a los equipos masculinos. El fútbol femenino se ha tratado como el fútbol masculino, que se den las mismas garantías y que hayan los mismos recursos. Ya se sancionó la ley para los bomberos que les dará mayores beneficios. Se tendrá un fondo para apoyar las actividades de los bomberos voluntarios y bomberos oficiales y bomberos públicos de Colombia. La próxima semana más información bien contada. Hasta aquí la información. Los invitamos a visitar nuestra página web www.senado.gov.co y escuchar las voces del Senado el fin de semana en la Radio Nacional de Colombia. Diana, queremos también invitar a nuestros televidentes para que se conecten vía Twitter arroba noticiero Senado y arroba Senado Gov.co. Somos el noticiero del Senado, el noticiero de los colombianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!